bien saludos aquí tenemos una solución la cual es control aire esto es un sistema para control de acceso como pueden observar aquí tenemos una pantalla que es touch y nos muestra cuatro puertas ya que esta solución está pensada para la misma tenemos en la parte izquierda un log que nos va a indicar qué usuario accedió con la hora y si hubo un usuario que fuese no identificado en la parte de arriba que vemos un led está parpadeando nos indica de que el equipo está funcionando perfectamente y hacia la derecha este icono de acá nos indica que está conectado a la red como pueden observar aquí vemos la solución el cable de red para la gestión del equipo tenemos la alimentación el magneto tenemos una un power o fuente andrickson donde pueden aparecer el mismo y le tenemos un respaldo de batería de este lado tenemos un y de pros que es un bueno es un esclavo para utilizarlo con tarjeta de proximidad y este es un hay vipos bien de forma fácil trae un lápiz touch que podemos utilizar para manipular el equipo y podemos abrir la puerta aquí tenemos el magneto que ya está retirado o podemos utilizar una tarjeta como es esta de acá la pasamos por el aire y vemos ya que está desbloqueado en la pantalla vamos a ver el acceso que se realizó y vamos a utilizar una tarjeta que no está registrada para que vean el uso el mismo nos muestra el icono de la pantalla acá la puerta no se abre y nos indica que es un usuario no identificado algo que cabe recalcar es que este dispositivo tiene un buen alcance ya que por ejemplo vamos a hacer una muestra desde lejos coloco acá ya la puerta está abierta pueden ver el alcance que posee el mismo esto nos va a ayudar mucho también y es una solución sumamente fácil de implementar y sumamente eficiente